El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, informó que en la reunión que sostuvieron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Colombia, Iván Duque, abordaron fundamentalmente los temas de comercio, inversión y turismo. La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buya, negó que el organismo haya ocultado información sobre el Tren Maya, ya que siempre ha fomentado una discusión abierta desde el punto de vista científico. Conforme avanza la administración de Andrés Manuel López Obrador, los grandes proyectos que suelen ser detonadores de inversión van tomando forma y con ello se fortalecen las expectativas, aseguró el director general del Grupo Financiero Santander, Héctor Grisi. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que a pesar de la fuerte caída de los precios del petróleo y de la reciente depreciación del tipo de cambio, tienen más o menos controlada la parte de las finanzas públicas por las coberturas petroleras y porque la mayor parte de la deuda del país está en pesos. A través del programa IMSS-Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social firmó un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar para atender abastecimiento de vacunas y medicamentos en comunidades de menos de 500 habitantes en el país. La ministra de Salud de Reino Unido, Nadie Dorries, informó que ha sido diagnosticada con el nuevo coronavirus, para lo cual ya ha tomado precauciones y se encuentra aislada en casa. El presidente chino Xi Jinping aseguró en Wuhan, epicentro del brote de COVID-19, que remontarán la ola y llamó a una sólida y meticulosa prevención y esfuerzos de control para defender a la ciudad y a su provincia Jubeí. Notimex, comunicación global.